Habitantes de San Mateo Riondo tomaron las instalaciones de la Secretaría de Bienestar en Oaxaca para exigir la liberación de una segunda administración de recursos para los damnificados del huracán Ágata que arrasó la región de la costa en 2021. Los manifestantes afirmaron que el presidente López Obrador se comprometió a que los afectados tras el paso de aquel meteoro recibirían una segunda entrega de ayuda. Sin embargo, el otorgamiento de esta no ha sido cumplida por la Delegación de Bienestar. En la protesta, hombres y mujeres colocaron cartulinas en el acceso principal de la dependencia, situada sobre la carretera federal 190 en Santa Lucía del Camino, con leyendas contra la representante estatal como Nancy Ortiz Cabrera exigimos la liberación del recurso del huracán Ágata. Presidente López Obrador, intervención inmediata y alto a la burocracia, atención inmediata. Un grupo de simpatizantes de la organización Antorcha Campesina, integrados en los llamados comités vecinales, protestaron ese día a las afueras del Palacio de Gobierno de Oaxaca, en demanda de la aprobación de proyectos de obras de infraestructura para diversas comunidades. En conferencia de prensa, los manifestantes descubrieron que durante años han gestionado la implementación en sus localidades de proyectos de servicios básicos como alumbrado público, pavimentación de calles y agua potable y drenaje, sin que hasta el momento hayan sido atendidos de manera real. Los antorchistas demandaron la implementación de una mesa de diálogo con funcionarios estatales, con el objetivo de que se definan y se calendaricen sus proyectos, en tanto que las autoridades prometieron recibirlos la tarde precisamente de hoy martes. Vesinos de la colonia Benito Juárez, del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, acusaron al presidente municipal Inocente Castellanos Alejos, de inaugurar una obra fantasma de drenaje sanitario en al menos cinco calles. Durante la protesta registrada este lunes en el Palacio Municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, denunciaron que el pasado 9 de julio de 2023, el alcalde acudió a la colonia para inaugurar la obra de ampliación de drenaje sanitario en las calles de Reforma, García Vigil, Venustiano Carranza, Pípila y Sabino Crespo. Sin embargo, los pobladores aseguraron que el ayuntamiento no ha colocado un solo tubo en esas calles, de una supuesta obra que dicen costó 680 mil pesos, señalando a Castellanos al alcalde Inocente Castellanos de tomarles el pelo, pues son cinco calles a las que ya les puso nombre, pero no hay ningún trabajo, pues se trata de una obra fantasma, acusaron.